Vamos al Grupo G. Miren que la Copa Libertadores no arranca la semana que viene, sino la otra, ¿eh? ¡Flamengo! Liga de Quito. Ha salido la Liga de Quito. Ahora volvemos al Grupo E. El que sale va al Grupo E. Si sale Vélez, va al grupo con Flamengo y Liga de Quito. Uf, sería tremendo eso, ¿eh? Te digo que no conviene que aparezca Vélez ahí, ¿eh? Sí, señor. Grupo de Racing y San Pablo. Grupo G. Queda Vélez, ¿eh? Vélez y uno más. O Flamengo, Liga de Quito, o Cerro y Mineiro va Vélez. Señoras y señores, Vélez al Grupo G. Flamengo y Liga de Quito. Flamengo y Liga de Quito. Ha salido la bolilla de Vélez Arfiel. Vélez vuelve a la Copa Libertadores y estará en el Grupo G. Otra vez Liga de Quito. ¿Cuándo no, eh? Unión a la Calera. En imagen, el cuadro final. Ahora sí. Flamengo, Liga de Quito. Vélez y unión a la Calera. Vélez tiene su zona. Grupo G de la Copa Libertadores. Vélez sano, Vélez sano.